A ver muchachos, ¿cuál es el plan? Tengo 17 mil de lápiz 17 mil de lápiz no más Obviamente me gustaría dejar 5 mil para comprar los fragmentos O sea que teóricamente solo podría gastar 12 mil Así que solamente voy a hacer el paso 1, 2 y 3 Y ya, solamente voy a hacer los 3 primeros pasos, ¡no! Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Yo solamente les digo Los tickets ya me los gasté Jorge Entonces pues, ¿qué les digo yo? Ya comprobamos la vez pasada Que nuestra canción histórica de los PULS La que hemos usado durante años No nos ha estado bancando para nada Así que el nuevo tema es el que nos va a dar a Melisa Nos va a dar una Melisa Y yo sé que sí ¡Vamos! ¡Aguen chistos, carverga! ¡Vamos con el primero! Necesito toda su energy, bros Necesito toda su energy ¡Aguen chistos, carverga! ¡Aguen chistos, carverga! ¡Aguen chico, carverga! ¡F Конечно! ¡Aguen chito, carverga! mil por hora vean esa poronga ni siquiera se vio ay dios, uno, dos jura no esto pero esta del orto huevo no se porque, sera porque esta a 1080p vamos, let's go, vamos, vamos, vamos no huevon y para eso me puse a esperar para eso me pusieron a esperar no esto va a ir a mil por hora huevon cambio de planes, cambio de planes, cambio de planes, cambio de planes tranquilos no esta poronga no sirve para, para ni para limpiarle los mocos huevon que asco, tranquilos ya voy a resolver, no se preocupen, ya voy a resolver esperemos que este pool del asco se vaya esperemos que este pool del orto se vaya la verdad adios nox del orto volvemos aca y vamos a hacer lo siguiente que lamentable eres nox al player la puta madre vamos a pulear asi vamos a pulear asi y ya me vale verga me vale monta a ver que tal se ve huevon preciso esta la luz ahi ay la puta madre seria poner la luz en otro lado pero si la pongo en otro lado la cago no toca si no ya ya yo me encargo relájense jajaja humildad total si la puta madre si toca entonces vamos a ir preparando aqui un momentico si porque no hay mas la otra seria yo tener la luz aca pero moverla un poquito para aca con eso al yo ahí me van a ver distinto un tanto con eso al yo ponerla aca no se va a brillar perfecto soy un genio soy un maldito genio ahora el celular no carga ya listo muchacho entonces seguimos ustedes van a ver aca y yo voy a seguir con mi musica porque no va a perder el hilo por supuesto que no donde estamos ay dios a ver y ves ahi se va no este no es ahi va el segundo pere vamos 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 espere no donde nos ilumine vamos vamos salga de un bicho la puta madre no yo se que ahi esta ahi esta uno dos uno please please baby please please ahi hay uno no hay nada huevo no hay nada no hay nada que asco no ah me hay que calmarme me hay que calmarme tira la diaria tiene la diaria dice vamos a confiar en la diaria vamos a confiar en la diaria Como dice Jorge Vamos a confiar en la diaria Vamos a confiar en la diaria La diaria da poderes ¿Dónde está? Seguimos con la música Vamos diaria del orto ¡Dámela! ¡Dámela ahí! ¡Dámela, dámela, 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 dámela Vamos, dámela ¡No! ¿Qué es esa poronga? ¡Rómpete! ¿Yo por qué le hago caso a Jorge, huevón? ¿Yo por qué le hago caso a Jorge, marito? Yo no sé ¿Por qué le hago caso a Jorge, marito? ¿Por qué? Qué vergüenza Y el último muchachos Ya para irnos a la verga Y llorar toda la noche Vamos a hacerle Con toda la energía ¡Uno! ¡Ya se fueron, huevón! ¡Ya se fueron! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Esta sí es! ¡Tiene que ser! ¡Please! ¡No, Rainbow! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cura! ¡Please! 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 ¡No! ¡Qué asco! ¡Yo voy a reír, marito! ¡No! ¡Ay, pero qué poronga, huevón! ¡Qué asco! ¿Saben qué es lo más lamentable? Que necesito Teóricamente 5,000 de lápiz Para hacer el siguiente Step Y por culpa De Jorge Enfoca, careverga Tengo 4,990 Por culpa de Jorge Gracias Gracias, Jorge Muchas gracias La ruleta ya la hice, bro ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¡Qué asco! No, es que huevón ¡Ay, qué poronga! A ver ¿Qué puedo comprar yo? A ver Ustedes Ustedes me dicen ¡Cami, saca lápiz de acá! ¡Cami, saca lápiz de acá! Como si yo llevara Una semana jugando Llevo Voy para 7 años Jugando Yo he escarbado Cada maldito lápiz Que hay en este Fucking Por favor Yo sé Que lápiz Ahora ¡Ay, no! ¡Qué asco, huevón! A ver Vamos a hacer lo siguiente Es que el pase de febrero Es una mierda, huevón El pase de febrero Es una mierda Pero vamos a comprar El pase de febrero Aunque sea una mierda Porque me da como 3 mil de lápiz ¡Qué asco! ¡Qué asco! No estoy gastando la quincena Estoy gastando lo que la gente me dio Que aquí Se me fue en este En el pase ¡Pues puta! Se me fueron como 15 dólares Que en Latinoamérica Es mucho Sí La verdad No va a mentir Listo Eso nos da un poco más de pulse ¡Sí! Listo Para terminar de llorar Listo Vamos a poner algo En lo que yo recargo acá En lo que reclamo esta poronga Muchas gracias, Jorge Muchas gracias Por cierto Gracias infinitas Listo Entonces vamos a tirar tickets Los tickets que dan En ese pase de poronga A ver qué mundo da Sin Gastar la canción Entonces Un ticket Maravilloso Un ticket Huevón Un ticket ¡Ay! Qué tristeza Bueno Todos muchachos Llegados a este punto Básicamente ya valimos Verga Así que Gracias a Jorge Vamos a tirar el último Con toda la energía De lo que queda Listo Si se murió ¡Ay! La puta madre A ver ¡No! ¿Qué hice? ¡Se quedó congelado! ¡No! ¿Por qué? ¡No! Dios mío A ver ¡Ay! No lo puedo creer Se quedó congelado A esta poronga Todo lo que podía salir mal Salió mal ¡Ay! No lo puedo creer Todo lo que podía salir mal Salió mal ¡Ay! Dios mío Bueno ya Despidámonos de esta mondada Último pull Es más Vamos a volver Yo creo que Ese es el tema Llamándonos Así que Vamos a hacerle caso Lo lamento tanto Lamento Haberte abandonado Tema original Lo lamento Tanto 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 Pero solamente Si me hace algo bueno ¡Ay! Muchachos Ahí va Lo último De lo último ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! Por favor Aquí me tiene que salir En ese Quizás Quizás no No quiero ver Leo el chat Díganme Díganme ¿Qué me salió ahí? ¡Efe! ¡Efe! ¡No! ¿Qué me salió? ¡No! ¡Ay! ¡Qué lamentable! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, huevón, qué poronga.